Para Liverpool, cuarto para el Colo Ramírez que llega al décimo quinto en la temporada. Además de eso, se realizó la primera variante en el Liverpool. Fútbol Club se retiró el 10, Alan Medina a su ingreso el 17. Agustín Dávila de Rivera, 22 años, 7 presencias en el campeonato uruguayo. Tiene dos goles con la camiseta de Liverpool. Uno por la Supercopa y el otro por la Copa Libertadores. Vigésimo octavo gol recibido por rentistas en la temporada. Es la segunda vez consecutiva en el clausura que le dan vuelta a un encuentro. Rodale, gol, Pérez, gol, gol, el rentista de Pérez. Apareció Franco, señores, minuto 23 y medio. Lo empata el Renta ahora 2 a 2. Bueno, qué momento del partido. En donde aparecen muy juntos los goles. En donde llega el empate del bicho colorado. En la típica jugada, ¿no? De un centro desde la izquierda cruzando toda el área. Pasividad del fondo y es notable el anticipo de Pérez. Para sorprender, para ganar la posición, para encontrar la pelota. El anticipo, pecho, la bocha que quedaba sucia. No le terminaba de bajar nunca.